Providencia definitivamente me ha sorprendido. Esta isla del Caribe de 17 kilómetros cuadrados se ha convertido en una de mis favoritas de Colombia. Se puede llegar en avioneta o en barco desde San Andrés. El aeropuerto en Brujo los recibirá y desde ahí se van a dar cuenta que en Providencia no llega mucha gente, que es más bien un lugar que aún mantiene ese ambiente local, familiar y exclusivo. Los isleños saben que tienen en sus manos un paraíso que deben proteger. En la isla pueden alquilar una moto o una llamada mulita. Gran parte de sus calles son coloridas y en ellas van a encontrar una que otra escultura que hace homenaje a la pesca, al mar y a los navegantes. La isla en sus orígenes era inhabitada. Los primeros desembarcos pudieron haber sido entre 1.498 y 1.502 por parte de corsarios neerlandeses, ingleses, españoles y luego de jamaiquinos. Así que aquí van a disfrutar de una mezcla de culturas en su comida, música y ambiente. En Providencia el plan es comer, disfrutar de las playas y relajarse. Mi preferida Southwest es la playa más extensa de la isla. Su arena es coralina, fina y blanca. En sus alrededores van a encontrar restaurantes, hoteles y bares locales con un muy buen ambiente. Tom's fue mi bar favorito. Tiene una excelente piña colada, además de otros cocteles. Su comida es muy buena y algunos días tienen banda local en vivo. Si tienen suerte como nosotros, van a vivir una tarde cálida con extranjeros e isleños, al son de una buena música y un buen atardecer o incluso anochecer. He salido a conocer el mundo y he vuelto a misa. Lo más bonito de Providencia es Cayo Cangreo, las playas y hay una playa en Santa Catalina que la gente no la visita porque es un poco difícil llegar. La barrera coralina es espectacular para el buceo, la pesca. Traten de alquilar algún tipo de embarcación pequeña como una lancha o un pontón que los lleve a conocer la isla desde otro punto de vista. Un buen pescador o un buen guía los va a llevar a esos puntos clave. Providencia tiene la barrera de coral más grande de Colombia, 32 kilómetros de largo. La parada más apetecida es Cayo Cangreo, pero intenten visitar las pequeñas cuevas que sólo los locales conocen. Esta es una forma de realmente apreciar el paraíso que es Providencia. Podrán bañarse, caretear y parar en la playa que les recomienden para almorzar. Nosotros decidimos llegar a la playa de Manzanillo. Allí almorzamos en uno de los restaurantes locales y esta vez el plato fue el pescado envuelto en hojas de almendra. Por eso lleva las hojas de almendra típicas de la isla. Estilo providenciano. Hojas de almendra típicas de la isla. Exactamente. Es una almendra pequeña, ahí está el árbol, es una almendra pequeña que son como un dedito y es bien rico. Eso lo usamos para diferentes cosas. Además de que usamos la hoja, también lo que es la fruta. Desde que uno es chiquito, los niños lo sacan y lo comen, que es bien rico. El proceso es el que hace que la espera valga la pena. Primero pone el papel, después pone la hoja, después pone el pescado entre la hoja, el condimento encima y después lo envuelve y lo pone al fuego, a la braza. Mientras esperábamos a que la comida estuviera lista, siempre se puede encontrar un buen bar con ambiente isleño. Y si les cuesta entender un poco lo que dicen, piensen en un inglés algo diferente. Es creol. El inglés es un poco recortado. Ese es de inglés, pero lo recortamos, no lo pronunciamos completo. Por eso es que suena así. Y la gente dice lo que no es, pero es inglés. La subida al pico también es un plan que no se pueden perder. Esta es una reserva forestal que se levanta sobre los 360 metros sobre el nivel del mar. Es el punto más elevado de todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Arriba se encuentra la zona donde nacen los arroyos que abastecen de agua a la población. Vamos a bordear por la falda el cerro. Luego, cuando lleguemos en la punta, está un mirador donde nosotros podemos sentar y podemos mirar toda esa maravilla, toda esa vegetación. Hoy madrugamos a subir al pico, que es más o menos como una hora y media, dos de subida. Lo mismo de bajada, así que en total son cuatro horas. Véngase con muy buena agua, repelente, protector y tienen que pagar un día. Durante el recorrido, van a disfrutar de ese bosque seco tropical. En el camino podrán ver árboles frutales, ceibas, hilechos, flores. Un sendero duro para conquistar, pero una vez se llega a la cima, el premio es la increíble vista. Cada minuto vale la pena. ¡Hazza Colombia! Y cuando lleguen, luego de bajar, pregunten por un buen coco para hidratarse. Para llegar a Santa Catalina desde Providencia, solo necesitan cruzar el Puente de los Enamorados. Como pueden ver, un puente que debe ser intervenido de inmediato. Esta es una construcción de madera del año 1800 y debe ser renovada constantemente a causa de la marea. En Santa Catalina, habitan cerca de 400 personas y aquí se encuentra la famosa Cabeza de Morgan y Fort Bay, en la que se conservan cañones de la época de la colonización. Providencia es diversidad de culturas que confluyeron en la isla por donde la miren. Quédense aquí al menos dos días para que puedan apreciarla en su esplendor. A veces vienen, se conocen con los muchachos, se enamoran, no quieren volver. ¿Entiendes? Hay algunos que se quedan, hay algunas que se van, pero a la larga se tienen que ir, porque solamente están de paso.